Buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Black Clover Mobile y hoy estamos en la versión tailandesa del juego. Me he vuelto a crear la cuenta por tercera o cuarta vez, me estoy pasando otra vez la maldita historia porque siempre pierdo estas cuentas ya que no las tengo enlazadas y es un puto coñazo, pero bueno. La cosa es, gente, que ha salido ya la bruja en esta versión, como sabéis, la tailandesa y estas versiones de Asia van un poquito por delante de la versión de Europa y de la TAM. De hecho, la versión de Asia va como, no sé, 5 o 6 horas por delante, por ahí, y luego Europa va por delante de la TAM y por último llega en la TAM los personajes, ¿vale? Entonces, aquí fijaos, ya está la bruja, este es el banner y esa vaina es que se va a cerrar el juego, uy, casi. A veces se crasha por la cara y, wow, esta van esa adentro, esto está curioso, lo típico, personajes, ¿vale? Está Beto también, está Gouldeer o Gouldre con Juno Rojo, ¿vale? La cosa es, gente, que os quiero enseñar el evento que ha llegado, que he visto un poco las recompensas, son diferentes, pero no quiere decir que sean malas, o sea, esto es una ida de olla. Fijaos esta pasada, tío, este marco creo que en la JP no hay, no estoy seguro, pero está guapísimo. Parece un marco de Blackasta, gente, con este símbolo por aquí, está muy chulo. Y básicamente se consigue a 15 estrellas, este es un evento mensual que se irá reseteando, para los que no sepáis. Y básicamente da diferentes recompensas, fijaos, aquí da una caja de seleccionamiento de equipamiento LR, que son 10 para la trascendencia, va a estar de puta madre. A las 9 estrellas da otra más, o sea que en total son 20, muy pero que muy bueno. Además, en la de 6 estrellas y en la de 12 da 300 y 500 gemas. Y que no cunda el pánico porque la gente va a pensar, ¿y mis 2000 gemas dónde están, no? A ver, te van las 2000 gemas, gente. De momento con esto llevamos 800, ¿no? Aquí en Mimosa dan otras 340, ¿hola? Espérate, 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 que las recompensas son mejores que en la Japo. Vale, son 800, con esto serán 1100, si no me equivoco. Luego pasamos por aquí, habilidades, pasamos por allá. 30, hostia, gente, gente, esto es una locura. Y 500, he perdido la cuenta, no sé cuántas gemas he visto en total porque estoy viendo las recompensas y estoy un poco flipando. 300, ¿vale? Y 500 son 800, aquí son otras 800, son 1600 gemas. Las recompensas de este evento son bastante mejores que el de la Japo porque las piedras de reroll os lo dan, sí o sí, las 20, las 30 y las 40. Fijaos, aquí son las 30 amarillas y aquí son las 40 verdes. Da cajas de selección de equipamiento y por encima también dan cajas de selección de equipamiento LR. Gente, ¿pero qué es esta barbaridad, tío? Y vale, puede que no sea el LR tocho, pero es que aún así os podéis sacar las de defensa, de support y de debilitadores, de los debuffers. Me parece la hostia esto. Nosotros estábamos preocupados de si vendría nerfeado el evento y viene buffado, tío. Viene con mejores recompensas. Es una locura, aprovechadlo. Y parece que tema de los bichos, tema de los jefes, es más de lo mismo. Son las típicas reglas de siempre. Como podéis ver, aquí no se pueden utilizar healers. Aquí es el único nivel donde no podéis utilizar la bruja. En los demás sí que podéis. Y como ya os dije, con la bruja va a ser muy fácil pasar este evento. Ahora mismo para los free to play es el mejor evento mensual. Tenéis que aprovecharlo, sí o sí. Y tengo un par de vídeos para los que os interese en el canal, ¿vale? He hecho un vídeo pasando con la bruja, he hecho otro vídeo pasando sin la bruja. Lo que pasa es que he utilizado Fana verde en ciertos eventos. Fana se podría sustituir posiblemente por Fana azul o por cualquier otro personaje que pegue en área fuerte. Pero bueno, con el paso del tiempo irán sacando diferentes equipos. Yo poco a poco me estoy chetando en la global y gané un punto que estaré bastante roto. Y os podré traer diferentes variaciones de equipos y de todo. Pero hasta entonces, pues habrá que tener paciencia en lo que hay gente. En la Japo os voy mostrando diferentes equipos con los que os podéis pasar. Pero estoy centrando mucho subir mi cuenta de la global, ¿vale? Y cuando ya esté rota y tal, pues os voy a traer mejor contenido incluso. Os voy a traer batallas de PvP, entre otras cosas. Pero simplemente quería que supierais que es una locura lo que han hecho con este evento. Lo han buffado bastante más. 20 cajas de selección de LR, selección de accesorios. Un marco súper bonito por encima de todas las recompensas. Es que me parece una locura. Y lo único que perdemos son 400 gemas. Pero tío, que yo lo firmo. Perder esas 400 por todas las recompensas extra que nos da. Me parece muy pero que muy bien. Así que nada más, espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Si queréis ver más contenido de Black Clover Mobile, os podéis suscribir al canal. Que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima. Chao.